Lo logramos. No va a haber más diferencias entre el nivel ejecutivo y los oficiales. Van a tener su asistencia familiar. Van a subir el 35% del nivel ejecutivo e inmediatamente se devuelva a ley. Acabamos de pasar el primer debate. Así es. Mire, cuando uno encuentra aliados como el doctor Chacón y que pensamos sobre todo en la base de la policía, esos 140 mil hombres y mujeres que todos los días se juegan la vida y la seguridad de sus familias, la estabilidad de las mismas. Hoy justo el reconocimiento por ese 28% para la esposa y hasta el 7% para sus hijos, o sea el 35%. Es justo me decía, Chacocito, gracias, en nombre de todos los policías de la parte de hoy. 28 y 7. Y además no les van a volver a cobrar el salario mínimo ese que les cobra por ascender. Nunca más les van a volver a cobrar un dinero por ascender. No es justo. Eso también lo ganamos. Los colombianos podrán tener toda la certeza que van a tener una policía más profesional, más capacitada, con más énfasis en derechos humanos, pero que también los colombianos entiendan, Chacón, y lo hemos entendido así, que también la policía necesita mejorar su calidad de vida y hoy lo estamos logrando. Obligaciones, pero también derechos y beneficios. Lo logramos también. Y por eso es importante que los votos no están de nuevo. Dios y patria, acaba de terminar el primer debate del nuevo proyecto de esta ruta de carrera, pues, estuvimos desde las 6 de la mañana aquí en el Capitolio del Congreso, viendo todo el debate que se presentó, y pues, como nos dijo el representante de la Cámara, pues, ha sido muy favorable, no solamente para todos nuestros policías, sino también para sus familiares, de acuerdo a lo que nos planteó acá el señor representante de la Cámara, y bueno, esperando que las cosas se puedan dar como debe ser. Me siento contento porque se están dando las cosas para nuestra hermosa Policía Nacional. Gracias.